El personaje se llama Diego Suárez y es este chavo cool, socialité, que se la pasa en frente de las cámaras, ha salido en la tele pero no es actor, tiene su marca de ropa pero no es diseñador y entonces le va como muy bien. Bibi es una chavita que es tímida, soñadora, no atiende mucho como su aspecto físico, o sea no está como en este mundo hipster y pues bueno es algo que creo que a todas las mujeres nos sucede, que tenemos muchísimas ganas de enamorarnos y pues bueno y que cuando surge la oportunidad pues no la dejamos que se vaya. El tamaño se importa es una película extraordinariamente intimista, es una película de personajes, es una película sin tantos extras digamos, basado en un gran elenco, Jimena ya la va a ir de revés pero bueno rodeados de estos gigantes, esto que hacen que la película sea muy cercana a la gente, muy divertida pero también muy entrañable y la verdad es que nos la pasamos increíble. ¿Para ti el tamaño se importa? No. 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 ¿Por qué no? Ay, no me hagas esas preguntas. No importa, pues si lo amas no importa. ¿De qué estás hablando específicamente? Eh, sí. ¿Por qué sí? Porque no me conformo con las palomitas medianas. No sé, yo supongo, ¿no? Porque es como un dicho muy popular aquí en el país, ¿no? Más bien depende de qué sí importa, para mí el tamaño de la autoestima importa, el tamaño de mis sueños importa, el tamaño del apoyo de mi familia importa. Yo creo que en esta sociedad en la que vivimos somos muy fijados, especialmente en el tamaño de las cosas. Queramos o no, yo creo que sí es importante, nada más creo que hay que saber dividir las cosas que son realmente importantes y las que no, para que no te impidan el perseguir tus sueños. Hola, somos parte del elenco de Tamaños Importa, aquí están conmigo Badir Derbez, Rafa Lara y yo soy Jimena Ayala. Les mandamos un gran saludo a toda la gente de Puebla 222. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!